En el grupo Ecopetrol nos acaban de aprobar 16 nuevos proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos PDS. Se beneficiarán más de 128 mil colombianos en 30 municipios de Arauca, Casanare, Putumayo, Bolívar, Meta, Sucre, Tolima, Cesar y Antioquia. Este año se suma en el portafolio de proyectos de obras por impuestos iniciativas que promueven el uso de energías renovables como la implementación de soluciones solares fotovoltaicas para usuarios en los últimos cinco años han aprobado al grupo Ecopetrol 58 proyectos que suman 553 mil millones de pesos y que benefician a más de 1.6 millones de habitantes. Así es como avanzamos en nuestra estrategia de agilizar la transición energética, apoyamos a la población más vulnerable y contribuimos a consolidar la paz en los territorios PDS.